Esto es pa' que tu lo baile como tu quiera Esta es la chamba, una baila nueva Bailan las venezolanas, bailan las dominicanas Latinoamérica entera, hasta la misma italiana Dicen... ¡Latinoamérica! Si tú no sabes bailar, cuenta conmigo Uno, dos, tres y cuatro Sígueme el ritmo Un poquito de chacha Un poquito de samba Sube la mano, pa' abajo, pa' arriba Con mucho sabor, esto se llama chamba ¡Latinoamérica! ¡No! Chamba, chamba, campeón Chamba, chamba, campeón ¡Oye, qué rico! Chamba, chamba, campeón Esto es pa' que tu lo baile como tu quiera Esta es la chamba, una baila nueva Bailan las venezolanas, bailan las dominicanas Latinoamérica entera, hasta la misma italiana Dicen... Venga, chamba, 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 xD Un movimiento nuevo Tiene un poquito de samba Y un poquito de cha-cha Ven a bailar la chamba Un movimiento nuevo Tiene un poquito de samba Y un poquito de cha-cha ¡Sabor! ¡Sabor!